Hola amigos, ahora vamos a aprender a rotear el Samsung Galaxy 5310L Vamos a buscar en nuestro celular las opciones de desarrollador Si no está habilitado lo habilitan Y aceptan, luego de eso busquen la depuración USB para que le den check-up a lo main Marquen la depuración USB Y ya está listo nuestro celular para empezar con el roteo Lo que tienen que hacer es descargar el VROT Lo instalan, abajo voy a dejar el link para que puedan descargarlo Conectan su celular a la PC Y automáticamente el VROT va a empezar a instalar los drivers De vuestro celular Lo dejan, se instalen Como ya les digo, este es un proceso muy sencillo El VROT, una vez que ya está Una vez que instale los drivers Lo único que... Ahí está, se acaba de instalar los drivers Esperamos un momentito, esta vez es un poquito tarda Deje lo que llegue al 100% por favor Una vez que ha llegado al 100% como ya ven Lo que tenemos que hacer es darle a ROT, ahí está el celular al costado para que vean lo que sucede cuando yo le doy a ROT Vamos a hacer el proceso, vamos a ROT Y empieza a hacer su trabajo el VROT Como les digo amigos, eso no es nada del otro mundo, esto es un proceso muy sencillo Como ya está, ahí dice Se ha ROTEado el S5310L, está completo Bueno amigos, esto es todo Y nuestro celular ya está ROTEado